Miren nada más, pues aquí en las aguas frescas de este cenote que pudiera ser Sibichaltún, compañero, todavía me acuerdo. Bonito, por supuesto. Y bueno, pues los cariños no se pierden así de rápido y por eso aquí estamos en la opinión. Saludando a dos buenas amigas, ¿cómo están? Bienvenido Fer, bien, gracias. Hola. Buenas tardes. Bien, pues contentas, ¿qué más? Bueno, pues yo también. Y déjenme ver si me acuerdo cómo se hacía esto. Primero va Loreta. Vamos a empezar con estas notas locales. Y la garantía de que Yucatán siga avanzando está en la educación. Esto lo destacó el candidato por el PRI, Partido Verde Ecologista de México y PANAL, al gobierno del estado Mauricio Zahui Rivero, ante más de dos mil maestros reunidos para brindarle su apoyo. Con voz firme, el ex titular de la Sede Sol indicó que como nunca en la historia moderna del estado, se tiene la gran oportunidad de que el desarrollo se consolide. Por eso, exhortó al magisterio a que más allá de hacer una alianza por una campaña electoral, hagan una alianza por Yucatán. Y de gira por el sur de Yucatán, el candidato a senador de la coalición Todos por México, Jorge Carlos Ramírez Marín, afirmó que es necesario fortalecer la industria local para mejorar el desarrollo de la entidad. No hacerlo es condenar a los municipios a la falta de empleos, a los bajos ingresos y a los males sociales que se derivan de ello, como la drogadicción, el pandillerismo, el alcoholismo, la desintegración familiar y, finalmente, la violencia. En visita a Ticul, donde platicó con representantes de la industria zapatera y artesanos de la alfarería, el aspirante al Senado dijo que, desde la óptica de tener a una ciudad capital más bella y con mejores servicios, es necesario que municipios como Ticul también estén al 100% en su desarrollo. Y en el marco de inicio oficial de la campaña electoral en Yucatán, el candidato del PRI a diputado local por el séptimo distrito, Felipe Cervera Hernández, señaló que, en este arranque de la contienda, lo primero será escuchar a la gente y, así, en coordinación con el candidato al gobierno del Estado y del Ayuntamiento, construir y consolidar los proyectos que se tienen para que el Estado siga avanzando. Felipe Cervera dijo que, para poder promover asertivamente en el inicio, se tiene que escuchar a los yucatecos para que, en base a ello, se pueda plantear una oferta legislativa sólida que impulse una Mérida mejor, haciendo a un lado las improvisaciones. El candidato del PRI destacó que estos meses se trabajará en equipo y haciendo sinergias para que todos los PRIistas, la militancia y con los demás aspirantes, dar un mensaje positivo. Y el crecimiento económico de Yucatán se ha fortalecido con la llegada de nuevas inversiones y con la expansión de empresas ya existentes en el territorio, como Grupo Porcícola Mexicano, que está próximo a concluir su proceso de ampliación para duplicar su productividad en la entidad. De acuerdo con el director general de la compañía, Claudio Freixes Catalán, para esas fechas se habrían generado 2.000 empleos formales en la planta procesadora y alrededor de 200 más en la de alimentos situadas en diferentes puntos de la geografía estatal. Esta última, al igual que un rastro moderno y automatizado, corresponden a las obras que serán inauguradas este año. Y obras con representaciones simbólicas y figuras geométricas que plasman vivencias de los autores y conectan a la humanidad con lo divino integran la exposición Mandalas, la cual estará en la Galería del Callejón de Congreso en el Centro Histórico de Mérida. La apertura será mañana jueves 5 de abril a las 18 horas y serán exhibidos 22 trabajos en una veintena de alumnos del Taller de Artes Visuales Terarte a cargo de Teresita Pérez González. Ella explicó que las imágenes tienen su origen en la India y significan círculo o rueda. La entrada no tendrá costo y permanecerá hasta el 29 del mismo mes. Así las notas locales, Fer, vamos contigo. Bueno, interesante y antes de darme un chapuzón porque creo que lo voy a hacer. Mi estimada May, ¿qué nos tienes de México y del mundo? Pues mira, les comento que el viacrucis migrante de más de mil centroamericanos que recorre México terminará su recorrido en la capital mexicana y no en la frontera con Estados Unidos. La ONG Pueblo Sin Fronteras afirmó que si otras personas necesitan acompañamiento tendrán equipo de apoyo en la frontera, pero los migrantes tendrán que viajar por su cuenta. El viacrucis migrante está en el foco internacional luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, urgió a las autoridades mexicanas a evitar el paso de los centroamericanos hasta su país. Y al menos de un mes y a ocho sesiones de que concluya el último periodo ordinario de la 63ª legislatura, el Senado de la República recibió para su ratificación el Acuerdo Integral y Progresivo de la Asociación Transpacífico, mejor conocido como el TPP-11. El vicecoordinador del PRI en la Cámara Alta, Miguel Romo, explicó que dándole el visto bueno a este documento, se estará enviando un mensaje al mundo entero, pero particularmente al vecino del norte. El TPP-11 fue firmado el pasado 8 de marzo en Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú y Singapur y Vietnam, son quienes lo firmaron. Y por otro lado, un tribunal federal ordenó que se revisen los estudios médicos del narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo para valorar si se le concede la prisión domiciliaria. Desde el 2016, el capo solicitó este beneficio y confinamiento en una de sus residencias localizadas en Zapopan, Jalisco, pero le fue negada en dos ocasiones. El sinaloense se queja de diversos padecimientos como la pérdida de visión de un ojo, mal funcionamiento de un oído, problemas de reflujo y antecedentes de microinfartos. Y en temas internacionales, el gobierno de Rusia acusó a Estados Unidos y sus aliados de fomentar una nueva guerra fría. Moscú aprovechó una conferencia anual sobre seguridad para criticar esta medida, la cual la acusó de poner en riesgo la estabilidad global. Las tensiones entre Rusia y Occidente están en su peor nivel de décadas por el apoyo a la anexión de la península de Crimea y su apoyo a los separatistas del este de Ucrania. Y el próximo 11 de abril, el director general de Facebook, Mark Zuckerberg, declarará ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos el CEO de la red social tendrá que responder sobre la filtración de millones de datos de usuarios de Facebook para influir en la elección del 2016. Bien, con estas notas terminamos las nacionales e internacionales. Correcto. Bueno, y por cierto, no les pregunté cómo les tomó el horario de verano. Bien, a mí muy bien. Pues fíjate que este año no me afectó, pero en otras ocasiones sí de repente. ¿Y ya están ahorrando mucha energía en sus casas? Yo, yo, bueno, hay mucha gente que no le gustan los cambios de horario. A mí se me dificulta un poquito más el de invierno. Ok. Pero. El que duerme es una hora, ¿no? Sí, pero se me hace. Pero si con ese naciste. Pero, pero, pero a lo que yo voy es de que yo no aguanto, por ejemplo, que sean las, se me dificulta porque yo no puedo a las cinco y media de la tarde sentir que ya es de noche. Ah, eso pasa en la tercera edad. Sí, o sea, digo, y creo que hay depresión invernal también, que creo que yo también la medio. A mí, a mí me gusta, me gusta la luz del día. Entonces, el despertarme un poquito, un poquito de noche, pero ver cómo va amaneciendo e ir agarrando así este ánimos, me gusta. Bien. No, yo por el contrario, la vida nocturna, pues es rica, es agradable, pero levantarse a oscuras me pasa como a los pajaritos. Otra vez que el sol ya salió, canto, brinco, me baño, etcétera. Pero cuando me levanto a oscuras, ¿qué trabajo me da abandonar la cama? Bueno. Pues miren, esto que me dejaron de tarea, dice, el sexenio de Hidalgo. ¿Dónde he escuchado eso? El nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que para términos prácticos, así como los convenios, le llamaremos el NAIM, por sus siglas, revela revisión de 321 acuerdos. Procuraré sintetizar un tanto, porque si le leo cuatro cuartillas, usted y yo nos podemos dormir. La presentación del nuevo Aeropuerto Internacional de México coincidió con el cierre de año que marcaría el rumbo de la presidencia de Enrique Peña Nieto. Fue en 2014, luego del segundo informe de gobierno, el primer mandatario, junto con el titular de Comunicaciones y Transportes, anunciaron lo que sería el principal proyecto de infraestructura, lo novedoso de la construcción, las inversiones, los empleos generados. Pero tras la acusación de conflicto de interés que rodeó la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro, debido al escándalo por la Casa Blanca de la familia del presidente, se generó una necesidad de inyectar transparencia al nuevo aeropuerto. Por cierto, la transparencia debiera de estar presente siempre y en todas las obras de gobierno, yo diría que incluso en las nuestras. Con el respaldo de la OCDE, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes insisten en que esta es una obra con los estándares más altos en transparencia. Incluso hoy, cuando el proyecto es tema de debate entre los candidatos presidenciales, el secretario Gerardo Ruiz Esparza asegura que es una caja de cristal. Para la realización de esta serie, el portal, sin embargo, revisó los 321 contratos que hasta el momento se han realizado para la construcción del NAIM, documentos con los que se puede analizar en manos de quién está la construcción, cómo fueron asignados los diferentes proyectos y los gastos que se han realizado hasta la fecha. El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México tiene disponibles los 321 contratos que hasta el momento se han celebrado para la construcción del nuevo aeropuerto. Se habla de que esos contratos, o por ello, se han pagado 137.232.459.135 pesos. Bien, pues, por cierto, parece ser que sólo el 0.4% de las licitaciones para la construcción del NAIM se han hecho por la vía de la adjudicación directa, cuando el porcentaje real es del 47%. Y ayer se publicó, y que se publique no lo hace real, pero cuando el río suena algo trae, que las empresas de Carlos Slim, Carlos Hank Ron, Hipólito Gerard Rivero, Rolando Cantú Barragán, Olegario Vázquez, Bernardo Quintana Isaac, y constructoras como Iuyet, que participa en la construcción del Tren México-Toluca, y otras tantas concentran el 77% del presupuesto que se ha pagado hasta el momento en la construcción del nuevo aeropuerto. En cuanto a la forma en que se han otorgado los contratos para la construcción, la información abierta del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, pues, dice que de los 321, 151 se han entregado por adjudicación directa, 59 por invitación a 3 personas mínimo, 44 por licitación pública nacional, 15 por licitación pública internacional, y 11 por licitación pública por adhesión. Dos más han sido contrataciones con aeropuertos y servicios auxiliares, más 39 convenios. Bueno, pues resulta que el Instituto Mexicano para la Competitividad expuso el 14 de marzo pasado, al presentar su índice de riesgos de corrupción, el Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas, que en la utilización de este modo de contratación, el que no se compite, debiera ser excepcional y no predominante. Y el 36% de las empresas en las que se concentró el gasto de las compras, han ganado el 50% de los procedimientos. O sea, ganan dos de cada tres concursos, más o menos. En teoría, este procedimiento se debe utilizar si sólo existe un proveedor capaz de prestar el servicio, si se trata de un caso de urgencia o fuerza mayor, o cuando se trate de contrataciones con fines exclusivamente militares. Derivado de este episodio, funcionarios federales de distintos niveles, cuando hablan del NAIM, tocan el tema de la transparencia que tiene el proyecto, y destacan que cada uno de los contratos están disponibles al público en el portal del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Bueno, aquí hay equipo, obra pública, en fin. Y el colofón, pues ese sí está breve, claro y conciso. Este año, 2018, significa el prolegómeno del final de aquel famoso año de Hidalgo. Ya sabe usted, ta, 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 el que deje algo. Así es la voracidad hasta del hombre más rico del planeta, que siempre quiere más y más. Pues, ¿qué más? Yo noté dos cosas. Bueno, entonces, ¿todo esto le da la razón a Andrés Manuel? Volvemos a lo mismo. Es una, ¿cómo se llama? De sin embargo, que a final de cuentas, pues si no lo dirige la izquierda, pues ganas tiene de que sea dirigida por la izquierda. Bueno, pues es que si tú tuvieras un pedazo de pastel rico frente a mí, pues yo te diría, invítame. No, sí, pero a final de cuentas, digo, cosas malas, hay muchas cosas malas, de que hay una urgencia en la Ciudad de México de tener un aeropuerto de clase mundial. Hay la necesidad. Urgencia. Pues la debiéramos haber empezado a hacer antes. No, es que precisamente porque no se hizo antes. Desde hace... No, creo que hay varias ocasiones. Exacto, se ha querido sacar el aeropuerto de la Ciudad de México. Y tenemos, ¿cómo se llama? Digo, hasta un secretario de Gobernación murió en un accidente en la Ciudad de México precisamente por ese tráfico aéreo que se genera y otras cosas. Pero estás aterrizando en medio de los carros, las condiciones de aire, por ser un valle, los expertos lo conocerán mejor, pues no son las adecuadas. Contaminan, los aviones contaminan mucho para el Valle de México que están contaminados, etc. O sea, sí hay ya una urgencia. Sí, es correcto. Una logística dentro del aeropuerto de forma turística. Pero la urgencia parece ser terminarlo antes de que termine el sexenio. No, no se puede. Es que a final de cuentas yo creo que también va a ser una obra en la que, pues mira, todos los políticos quieren su obra. Todos, todos, así sean presidentes municipales. Ajá, así sean presidentes municipales del pueblito que sea. Para ser recordados. Exacto. Entonces yo no dudo que ese sea el objetivo del... Y que la placa diga que esta obra fue inaugurada. Pero algo va a decir algo, o sea, cómo va a enterrar todas las cosas malas solamente esa obra. Porque hay un montón de cosas. Bueno, pero es que a final de cuentas si te sigues enfocando en las cosas malas pues van a seguir apareciendo cosas malas. No, debo de tener en este sexenio. No, hay cosas buenas y hay que saberlas reconocer. No sé si ustedes lo han visto en redes que salió con esta Adela Micha que a este peña empezó a decir es que no pueden echar atrás ese trabajo ya tan adelantado porque van a haber muchas familias que se van a ver afectadas en sus pensiones. Yo creo que no se debe. Porque se utilizó ese dinero de muchas pensiones. A ver, ya no. Sí, eso es otra cosa. No, no, no. Dos cosas. Una es que México no debe reinventarse cada seis años. Que venga el Mesías y nos diga todo lo que se ha hecho se borra y ahora empezamos de nuevo a construir México. Eso es un absurdo. Sí, no. Hay que revisar lo que sirve y mantenerlo, mejorarlo, continuarlo. Lo que no sirve, hacerlo a un lado. Si algo se puede corregir, hágase y si hay corrupción, castíguese. El tema de las pensiones, May, es dinero que no puede permanecer debajo del colchón de alguien. En ese dinero, que no lo controla el gobierno, sino las Afores, precisamente lo invierten y si se invirtió en el aeropuerto, me parece que fue bien invertido. Pero fue bien invertido. Por eso si AMLO lo quiere echar para atrás y es que llegara a ganar, este... Aquí se nos olvida, aquí se nos olvida algo. Que también hay alrededor de 45 inversionistas en todo esto. Esto es una obra que si no hubiera habido estos inversionistas, no se hubiera podido dar. Pues no, ¿quiénes íbamos a hacerlo? ¿Quiénes y yo? ¿De dónde? No es nada más... No es extranjero, nacional. Hay inversionistas nacionales con mucho dinero. Todas estas que mencioné son grandes. Exacto. Empresarios. Son grandes empresarios y que tienen, aparte de todo, constructoras, que dentro de sus negocios están las constructoras. Que sean los que le trabajan al gobierno, pues sí, ni modos. O sea, haz tu constructora y trabájale tú al gobierno y gana esas licitaciones. O sea, no podemos negarlos. Ahora bien, la parte del señor de Andrés Manuel López Obrador donde quiere mandar el aeropuerto se me hace también risible. ¿Es una base militar? ¿Qué vas a hacer con esa base militar? Eso es lo que dicen, que también le quieren dar en la torre a los militares por parte de Andrés Manuel. Ah, eso quisiera ver, ¿no? Por parte de Andrés Manuel. Veo más fácil que sea la inversa. Entonces, claro, en esa base militar, ok, perfecto, llévatela a la base militar y ¿qué vas a hacer con la...? Ya no se va a tener base militar, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, señores. No digan tonterías, digan cosas congruentes, por favor. Finalmente, pues será la población quien tenga la última palabra. El primero de julio se acerca cada día que pasa y ahí nos vamos a encontrar y lo que la mayoría decida será lo que haya que acatar. Muchas gracias. Desde la opinión de Nueva Cuenta, nos despedimos de usted. Gracias, señor. Mesh, Loreta. Gracias. Que estén bien. Gracias.